Ahora vamos a ver como podemos caducar un medicamento Hay diferentes maneras Una manera es seleccionar el medicamento Con el cursor o con el ratón Y con el botón derecho Clicar caducar Y automáticamente se nos caduca El medicamento nos quedará El fármaco se nos quedará en el Historic Cíclico Historic Nos aparecerá Nos aparecerá como que lo hemos caducado Y para activarlo simplemente hay que seleccionarlo Y activarlo de nuevo Hemos visto esta pantalla antes Y guardo modificaciones Y quedará activado Otra manera es mediante el botón de prescripción Si aquí ya hay textos predefinidos Podría, por ejemplo, en el caso de que un fármaco Lo ha prescrito otro profesional y yo lo quiero caducar Pues es interesante Que yo le diga mediante el seguimiento clínico El por qué he caducado el medicamento El paciente no lo quiere tomar Por ejemplo Y ya caducaría Me dirá que fármaco quiero caducar En este caso vamos a caducar el voltarell de mujer Y esto irá a la nota clínica Y simplemente cuando ponga caducar Me lo caducará Otra manera de caducar el medicamento Es en la pantalla de detalle Y podría apretar el botón caducar Estas son las tres maneras de poder caducar un medicamento Botón derecho Pantalla de prescripción O pantalla del detalle Para renovar un medicamento O conciliar un medicamento Que ha prescrito otro profesional Podría hacerlo de dos maneras O bien Seleccionándolo Y subiéndolo al SIDE Con el botón de las flechas O bien Con el botón de Prescripción Y iría a conciliar Vale Y aquí ya me preguntará ¿Qué fármaco es? En este caso La cetricisteína Y podría ir al seguimiento clínico Y explicarle por qué lo he conciliado Y simplemente iría a conciliar Vale En este caso No me va a dejar Porque no tiene No tiene la posibilidad De De ir al SIDE Y por último Vamos a ver El botón de gestión del SIDE Que es un botón Que permite Acceder al SIDE Y en momentos Que hay problemas En la conexión O que El CAM no nos deja Realizar A ciertas acciones Podría ir al SIDE Y O bien con estas dos pestañas De un lado a otro Podría Subir O bajar A medicación ¿Vale?